Estamos recorriendo así las calles de Asunción con un rico tereré por el calorcito, así como ustedes lo mencionaban, y llegamos hasta la zona, el barrio El Petit, en donde nos encontramos con estas calles. Miren las imágenes del compañero de Liz Mereles. 30 proyectos, así para Petit, intransitable. Acá estoy con algunos vecinos. ¿Hace cuánto tiempo que esto ha sido? Y hace seis años más o menos que estamos así con la calle. Está toda descompuesta, acá hay un raudal nomás, bien, y lleva todo porque no se hace en forma. Arreglamos varias veces ya con la ayuda de los vecinos, con la colaboración de algunos vecinos, e intentamos hacer, pero acá puede hacer falta un proyecto bien hecho por parte de la municipalidad, ¿verdad? Y para que se haga en forma y que tenga desagüe y que esté bien hecho el asfalto, ¿verdad? Porque acá corre el agua, y como es pendiente, viene con todo acá el agua y después lleva todo a través de lo que nosotros hacemos. Acá primeramente vemos que hubo una especie de empedrado, se asfaltó. ¿Cómo eran las soluciones parches en un pasado de estas calles? Y hacíamos adoquinado, ¿verdad? Con los vecinos, ¿verdad? Que siempre nos ayudaban, colaboraban a alguito, ¿verdad? Y nosotros más, entre los vecinos empezábamos a hacer, nosotros trabajábamos a albañil, ¿verdad? Como pueden ver ahí los caños ya se rompieron varias veces, porque están expuestos. Vienen y arreglan los de la SAP, ¿verdad? Pero se queda otra vez así, pues, al aire libre, y enseguida, al pasar un auto ahí, se vuelve a agujerear. Acá ya un vehículo bajo es imposible de entrar, ¿eh? Se descompone todo acá, lo que tienen vehículos, imposible, es tener que venir despacio, y aparte que si es que bajo tu vehículo vas a descomponer todo. Bueno, ya se fueron al municipio, ¿verdad? Pero porque tratar de arreglar ustedes por su propio medio, un poco difícil. Y sí, porque está complicada la situación realmente, ¿verdad? Porque la gente muchas veces ya nos quiere gastar más. Entonces tenemos que recurrir a la gente de la municipalidad para que nos apoyen, ¿verdad? Para poder arreglar las autoridades. Porque la unidad de novedad que ya está fea prácticamente en nuestra cuadra. Y después ya, alrededor ya está todo asfaltado, está todo ya bien solucionado, como se dice. Y acá hay la columna misma, por ejemplo, ya está a punto de caerse. Acá falta que venga la municipalidad. Una vez vinieron a limpiarnos, limpiaron y dejaron así. ¿Hace falta una canaleta de sábado, el fluvial, de todo hace falta acá? Eso es lo primordial primero, ¿verdad? Y después de venir la gente de la municipalidad, venir a arreglarnos la parte de la calle, ¿verdad? Que nos ponga por lo menos una buena calle y nos arregle bien, para poder estar bien. Los cordones, una vereda, un trabajo completito que llevaría mucho tiempo, pero la necesidad es urgente. Sí, más para lo que tienen los vecinos que tienen vehículos, ¿verdad? Y aparte que acá en la cuadra hay muchas criaturas que juegan prácticamente todo el día en la calle y de repente se pueden lastimar, ¿verdad? Se caen, se lastiman y necesitamos la ayuda de las autoridades para que... ¿Qué fueron al municipio? Y yo acá con el amigo Emiliano nos fuimos en el centro municipal, ¿verdad? Y todo lo que estamos haciendo es para intentar formar la comisión vecinal, que nos dijeron que necesitamos eso sí o sí para que se pueda llevar a cabo el proyecto. Un proceso. Un proceso que va a tardar otra vez un tiempo de dos meses, por ahí, ¿verdad? Pero si es que se puede acelerar el proceso porque necesitamos urgente en realidad que se arregle nuestra calle. Y aparte otras cosas que podemos conseguir si es que la municipalidad nos ayude, ¿verdad? Sí, completito el trabajo aquí de las calles y las columnas también de la luz, el alumbrado público, ¿qué tal? Y ahí acá en la cuadra algunos, nomás que funcionan algunos no, y después tenemos que llamarle a la ANDE para que venga a solucionarnos el problema. De repente acá todo el mundo ya tiene luz, acá alrededor la calle enfrente, de atrás, y nosotros nos quedábamos sin luz. Todo precario y acá los cables todos viejos. Quitan un cambio todo eso. Un cambio. La columna en sí que está oxidada, ¿de qué materiales? La única columna, y ese es de metal, pero la única columna ya que es el más antiguo que hay. Ese es por culpa de los, bueno, los perros venían a orinar ahí y se quedó así. ¿Hace cuántos años que usted recibe acá, señor Emiliano? Sí, cuando nací acá, 44 años. Desde el 79 que nací acá, yo nací desde la casa de mis padres, mis finados. Parece que ahora están olvidados. Yo creo que sí, porque no nos vienen a, a veces vienen a limpiarnos, y ahora por ejemplo el tema del dengue, mira, impresionante cómo está la calle. Y ahora por ejemplo queremos recurrir a ellos que nos ayuden para poder solucionar esto, porque ya es imposible ya. La gente del vol, por ejemplo, no quieren entrar más acá porque demasiado golpean todos sus autos. La municipalidad, por ejemplo, no entra acá su camión, dice, porque la calle es fea. Supuestamente por eso nunca entró acá. Hasta allá llega, hasta la otra cuadra llega, pero acá nunca llegan a recorrer las basuras. A recoger. Te escucho, Oliver. Ahora un barrio y en este caso unas calles que requieren urgente solución por lo que vemos. Falta de limpieza, falta de lumínica, las calles que están en ese estado. Y no sé si Derlis puede hacer una toma de esa columna justamente que refería al vecino que está por caerse. Me pareció ver ahí de reojo, pero eso está, como decía, me pareció que dijo el vecino que esto le orina a un perro y se cae. Sí, la más antigua del lugar. Parece que ellos nomás buscaron una solución ahí para sostener aún esta columna. Ya sí mismo. Inclusive, en la pasada vinieron la gente de la empresa privada de la ANDE, supuestamente dice que hay un pedido sobre él, pero no vienen. No sé si están esperando que ocurra una desgracia o algo así para que vengan a cambiar. Porque la única columna más antigua que hay, estamos en que se cambie. Yo mencionaba que es una zona olvidada, teniendo en cuenta que estamos en la zona céntrica, por así decirlo, todo asfaltado alrededor, pero esta calle, esta es Parapití, ¿verdad? Parapití. Esta calle es Parapití y esta calle es 30 proyectadas, más conocida como 30 proyectadas, pero el nombre es Teniente del Minio Paredes. Para que puedan escuchar las autoridades del municipio de Azunceno y puedan venir a hablar con los vecinos, muchísimas familias que viven acá. Sí, sí, nosotros no es que estamos haciendo una queja ni un reclamo, ¿verdad? Sino para que... Un pedido de ayuda. Un pedido de ayuda, exactamente. Para que se quede un precedente que se sepa que la calle está así. Más lo que se necesita es el arreglo de la calle, ¿verdad? Que acá sí o sí se necesita primero un desagüe fluvial y después el arreglo de la calle que se tiene que hacer en forma, ¿verdad? Porque se necesita un proyecto acá grande. Dentro de todo es el trabajo que deberían de realizar más teniendo en cuenta la urgencia porque esta calle ya transitar por acá con un vehículo ya sea de esos vehículos bajos o medianos es imposible. En moto apenas nomás también porque en moto debe tener que ser un experto para poder esquivar todo lo que es acá esta calle. Sí, así mismo. Ya está intracintable la calle y lo que pedimos es solamente ayuda, ¿verdad? Ayuda hay que acelere un poco el proceso de todo el protocolo que tiene este arreglo, ¿verdad? Pero estamos haciendo el llamado a las autoridades y que estamos creando y formando la comisión con la ayuda de todos los vecinos porque todos los vecinos están apoyando para formar la comisión vecinal para que se pueda llevar a cabo. Porque es algo que se tiene que tener o si no, no nos van a hacer caso. Sí, Oliver. Ahora estaba acompañando nada más las imágenes de nuestro compañero Derlis y se nota ahí que el agua cuando pasa se queda, se estanca. Tiene ese color verdoso y posiblemente es fuente de ese criadero de mosquitos. Entonces la consulta para los vecinos, ¿ellos tienen casos de dengue ahí de adultos, de niños? ¿Tienen algún registro? ¿Teniendo en cuenta el tema de la limpieza, las aguas estancadas también acá que no fluyen, los casos de dengue, ¿qué tal por acá? Y ahora mismo no tenemos muchos casos de dengue, pero el foco puede estar ahí, ¿verdad? Y acá también falta limpieza de todo esto, ¿verdad? Porque un vertedero prácticamente es. Y acá atrás que tenemos también el agua que corre, la zanja y necesitamos la ayuda de casi todo, ¿verdad? Cenepa, ¿verdad? Cenepa. Completo, Cenepa, Ande, Municipalidad. ¿Tiene que venir acá? Sí, completito. Necesitamos acá que nos ayuden, en realidad. Eso es lo que estamos buscando, que nos ayuden. Y mira, Oliver, que la cantidad de niños también que hay aquí por este lugar, en cada casa, nosotros vemos que están tomando tereré en su vereda y apoyándola a ustedes, que se animan a hablar, porque a veces es difícil también. Pero esto pues ya no es urgente, ya no hay más que seguir de esa manera. Hace mucho y es urgente, ¿verdad? Y estamos apelando a la ayuda y a la solidaridad de la autoridad, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos un empujoncito nomás. Porque así como te dijo el amigo acá, ya se asfaltó casi todas las calles aledañas alrededor y nuestra calle está olvidada. Hace rato ya. Como poblador y como vecino antiguo de esta zona, es un poquito triste de dejar. No, claro que sí. Y aparte que yo tengo mi hijo también y hay muchas criaturas por acá que todo el día salen a jugar y juegan así. Es lo que hay. De repente se pueden caer, lastimar, salen varillas por acá, por el piso, ¿entendés? De repente se pueden lastimar y ahí nos va a salir a nosotros lo peor. Y ese caño ahí que es del agua, ¿verdad? Que está descubierto ahí. Alguien en una motocicleta pasa por encima y se rompe. Varias veces ese reloj, varias veces ya se rompió ese caño. Y vienen los de la sabra, pero le ponen así las piedras que están al costado ahí y termina. ¿Verdad? Y se queda otra vez ahí al aire libre. En cualquier momento para que se rompa otra vez. ¿Y cuántas casas sí se quedan sin agua así? Sin el servicio cuando se cerró. De todas las calles. Todas las cuadras. ¿Toda la cuadra? Todas las cuadras de acá y un poco de acá también. Si no, todo un tema de acá. Y como dice el vecino, todo un tema es, Oliver, porque acá deben de trabajar las instituciones del ANDE, en cuanto a las columnas, los cableados, CENEPA tiene que venir a apoyar por el tema de los mosquitos, el municipio, el área de limpieza, el departamento de Haceo Urbano, una planificación en cuanto a las calles. El proyecto es grande y la necesidad es grande también acá. ¿Volvemos a repetir las calles, señor? Para Pití, esquina Teniente Herminio Paredes. Esa es la dirección de acá. Más conocido como 30 Prioritadas.